de los ejércitos, digno eres padre de toda la alabanza, alabado sea el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga en esta mañana. Soy su hermana Verónica Orellana, aquí en su programa Dios habla hoy y le doy la más cordial bienvenida en esta mañana que el Señor pueda manifestarse en esta palabra. Les saludo en el nombre del Señor a todos aquellos que se conectan y que tal vez no están este, ¿cómo se dice? No son followers de esa página, pero pues allá parece de que usted se conectó y le doy gracias por hacerse presente. Buenos días, Dios te bendiga. Saludo a los países que nos ven allá en Sudamérica y a todos hermanos que se puedan unir en esta mañana para leer un poquito la palabra del Señor, tener un poquito de conocimiento acerca de ella. Estamos en su programa Dios habla hoy y por eso se llama así, porque leemos mucha palabra. Ya ve que la palabra del Señor a cada uno de nosotros nos habla diferentemente y en diferente forma nos habla cada uno de nosotros y su palabra es siempre al tiempo, ¿verdad? Entonces por eso decimos el programa se llama Dios habla hoy porque hay mucha palabra. Buenas tardes, Sonny. Dios te bendiga. Hasta Chicago. Bienvenido a todos los que se van a unir en esta mañana. Hoy vamos a estar en Levítico diecinueve. Hermanos, oh, pues saludes, eh, Judy Cueva, saludos hasta Perú, a Miguel Alantia, orando por su hijo, hermano. Todos los días. Ay, no comenzaba tan goceo. Perdón. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en este programa dándole la honra y la gloria al Señor y hoy vamos a aprender algo que, eh, bueno, que de hecho pues está en la palabra de Dios. Estamos en Levítico diecinueve. Vamos a estar, me llamó mucho la atención, el Señor me habló en esa palabra. Buenas tardes, ah, en México. Saludo a México. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y le damos comienzo a este programa. Y dice su palabra en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra dice, habla a toda la congregación. De los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, en esta hora, Padre, vengo delante de ti. Me pongo ante tu presencia, Señor del cielo. Y te doy gloria, Señor, y alabanza por esta palabra que tú nos vas a hablar ahora día. Gracias, Señor bendito, porque hasta aquí tú nos has hablado, Señor, día a día con tu palabra a cada uno de nosotros, Señor, con un verso, con cierta palabra explicada, dicha, predicada, Señor, tú hablas a nuestros corazones. Que hoy, Señor, no sea la excepción. Pongo en tus manos nuestros corazones y a todo aquel Señor que se va a unir a esta transmisión. Te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer. Y en tu nombre santo, Señor, yo pongo esta transmisión, Señor. Gracias, Cristo, de la gloria. Te damos la honra, la gloria y la alabanza que solo a ti te pertenece. En Cristo Jesús, Señor, prepara nuestros corazones. Límpianos de toda maldad. Límpianos de mi pecado, Señor, y si hay un instrumento en tus manos en este día, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre precioso, oh, Jesús, yo pido esta cosa. Amén y amén. Hermanos, esta porción bíblica me llamó mucho la atención, el Señor, porque de hecho venía, venía meditando acerca de quién habitará en el en el lugar santísimo. Eso era lo que el Señor me ponía y verdad y traía a mi mente este la manos limpias, el puro de corazón. Y el Señor me ha estado hablando ya desde de algunos días acerca de la santidad. De hecho, yo no conocía tanto de la santidad del Señor hasta que no comencé a leer su palabra y ver que Dios, cuando nos habla acerca de Él, Él tiene muchos atributos, hermano, muchos atributos, pero de algo, y me acordé ahorita por lo que platicábamos a veces con Ale, de algo, hermano, que los ángeles repiten, en su presencia es su santidad. Tú eres santo, 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 dice el Señor. Y hoy día vamos a ver acerca de este glorioso momento en que ciertos profetas pudieron ver, hablando de los profetas, ¿verdad?, que hablen dos o tres. Entonces, y al principio de este mes, nosotros tratamos el tema del desierto. Y en el desierto, el Señor, allí en ese desierto, es que se da este Levítico 19. Y muchas veces nosotros ignoramos, hermano, la verdad, que cuando el Señor dice en Apocalipsis 12, yo creo que fue que lo vimos, que decía que llevaba a su iglesia al desierto para sustentarla. Y muchas veces nosotros solo pensamos en el sustento material. Algo me entró en el ojo, perdón. Solo pensamos en el sustento material y casi no pensamos en el sustento espiritual. Entonces, cuando ellos están a mitad del desierto, que ya les dio la ley, se acuerda que les dio la ley. De hecho, el otro día el pastor mencionaba, porque es cierto, para ellos, para el pueblo de Israel, fueron 613 leyes los que ellos tuvieron. Pero el Señor dice que los llevó al desierto para probar su obediencia. Y por eso, en Apocalipsis 12, también incluye a la iglesia que los va a llevar al desierto para probar, hermano, nuestra obediencia. Dios me los bendiga a todos los que, hermano Graciela, hasta El Salvador, Dios me la bendiga. A todos los que se vayan uniendo, Dios me los bendiga en esta mañana. Nos vamos, nos vamos a dar un banquetazo con esta palabra. Y entonces están ellos en ese desierto, hermano, y cuando yo leía este capítulo, que por cierto lo leímos hace dos días en el grupo de vasijas encendidas, pero como el Señor me venía hablando acerca de la santidad, y cuando tenía este tema, yo le decía al Señor Padre Eterno, ¿qué puedo poner de introducción? Tú me tienes, yo al Señor le pido todas estas cosas, hermano, porque yo no sé, ¿verdad? Pero el Señor en su gran misericordia me hace recordar en Isaías 6, el verso 1, 2 y 3, que era lo que estábamos hablando de cómo estos ángeles adoran al Señor. Y Isaías en el capítulo 6, verso 1, 2 y 3, escribió así, En el año que murió el rey Usaí Asa, esta es la reina valera contemporánea, vi yo al Señor sentado, dice que vio él al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaban el templo. Otra porción bíblica dice, la mía dice, la reina valera presente dice, y las faldas llenaban el templo. Las gradas del templo, creo que dice el verso 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. El uno proclamaba al otro, diciendo como que, yo no sé, proclamaba al otro. Eran los profetas celestiales, les llamaría yo, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria y santo de Israel. Mi hermanos, ellos sí entendían la santidad del Señor. Tanto, hermanos, entienden estos serafines que el Señor, cuando los creó, les hace seis alas. Porque muchas veces, ellos que no han tocado tierra, ellos, hermanos, que no conocen el mundo, en la maldad del mundo, tienen seis alas, con dos cubren sus rostros, con dos cubren sus pies, y con dos vuelan. Y se dicen y proclaman a uno al otro, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Cuando nosotros analizamos esta situación, perdón, hermanos, tengo sed. Cuando nosotros analizamos esa escena, hermanos, que Isaías vio aquel, aquel trono alto y sublime, y que el borde de sus vestiduras, el borde de sus vestiduras, llenaban el templo hasta las vestiduras del Dios alto y sublime, se nos deja ver. Yo me decía a mí misma, Verónica, ¿cómo están tus faldas? ¿Cómo está tu borde? ¿Hasta dónde te llega? Porque el Señor es tan santo, hermanos, que hasta su borde de sus vestiduras, que me imagino que amplia y grande, cubrían, llenaban el templo. Y los serafines entendían esa santidad, el borde llenaba el templo. Y me pregunto, ¿por qué de este detalle? Lo tuvo que decir. Isaías. Ellos cubrían en totalidad todo su cuerpo, los serafines. Y a veces yo me pregunto, hermanos, siempre, tras años, tras años, cuando yo supe de este versículo, y, ¿verdad?, hace algunos años, yo me preguntaba, ¿en qué demuestro yo que he entendido la santidad del Señor? ¿En qué lo demuestro? Dios conocía el corazón de su pueblo y le habla a Moisés para instruir a la congregación y por eso vamos a estar en el capítulo 19. El Señor me traía la mente, hermanos, todos, muchos pastores, de hecho, le agradezco al Señor que en la iglesia que estamos, oramos, nos entramos, ¿verdad?, tres veces al día para orar. E incluimos todos los pastores y mencionamos a un pastor que no conocemos al otro lado del mundo. Ya ve que hay guerras por todos lados y me imagino que ha de haber más de algún pastor que nadie ora por él. y gracias a Dios que le dedicamos tiempo para orar por ellos porque, hermanos, estamos en un tiempo tan difícil donde los pastores son los que traen este mandamiento de lo mismo que el Señor habló con Moisés y le dice lo que tiene que hablar. A mí siempre me llama la atención cuando dicen es que eso era para el tiempo, para antiguo, para el pueblo de Dios. En la antigüedad, ese mensaje solo era para ellos, pero hoy vamos a ver algo diferente. Dice, dice, mire, voy a estar en todo en el capítulo 19, dice el verso 1, el Señor habló a Moisés diciendo habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo. Él no les estaba diciendo mándales a decirles a ver si quieren ser santos. No. Él les dijo ve y habla la congregación y es algo, hermanos, que ahora en las congregaciones casi no vemos que se hable de los atributos de Dios y yo siempre me pregunto por qué. Siempre me pregunto por qué. Pero cuando hay pastores que sí realmente hablan y enseñan acerca de los atributos de Dios, le doy la gloria y la honra al Señor. Porque, bueno, en los últimos años he oído yo cosas que yo digo santo del Señor, aquí soy Dios que nos libre. El verso 3 dice cada uno de ustedes dice que el Señor cuando le da esta ley porque muchas veces, hermanos, nosotros no sabemos cómo arreglar o cómo ajustarnos a lo que Dios quiere. ¿En qué es que tenemos que ser santificados? Y el Señor en el capítulo 19 le muestra a Abraham en todas las áreas que como seres humanos nosotros tenemos que encajar en ese mandamiento para santificarnos. Y eso me llamó a mí mucho la atención. Me abrió mucho los ojos porque yo solo estaba, hermanos, preparando el tema acerca de las manos, manos limpias y un corazón puro. Pero cuando leo este Levítico 19 me doy cuenta que el Señor como sabe lo limitado que somos en el pensamiento para razonar o se nos dice bueno, sean santos y uno dice bueno, ¿qué haré para ser santo? ¿verdad? ¿qué puedo quitar de mí y poner en mí para sentir esa santidad y cumplir con lo que el Señor dice ser santo porque yo su Dios soy santo. Entonces el Señor nos muestra en este capítulo 19 en todas las cláusulas que afectan al ser humano en diferentes niveles intelectual, material, espiritual, personal y mire el primer el primer capítulo el verso 3 dice cada uno de ustedes respete a su madre y a su padre. Eso te santifica hermano. Pero ahora por cierto ahora una hermanita en la oración oraba por porque en su comunidad hay niños chiquititos como de primer y segundo grado y ella decía que la boca que tienen con palabras soeces mal hablado bueno y se está viendo mucho eso y se está viendo que que los niños no respetan a sus padres o a veces aún los adultos no respetamos y mire el Señor el Señor nos lleva hermano paso a paso para que nosotros aprendamos a santificarlo cada uno de ustedes respete a su madre y a su padre fíjese lo segundo que le dice guarden mis sábados yo el Señor su Dios al Señor le interesaba que guardaran el día de reposo como por ley y a veces el pastor William González ha dicho este es el día del Señor este domingo usted lo tiene que utilizar para estar en la presencia del Señor no en la presencia de Netflix no en la presencia y empieza a decir el montón de cosas y yo digo Señor Padre Eterno ayúdalo el tercero que le dice no recurran a ídolos ni los hagan dioses de fundición yo el Señor su Dios él sabía que este pueblo venía venía de 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 Egipto donde lo único que habían conocido había sido idolatría mucha idolatría entonces les vuelve a recordar que para santificarse ellos tenían que deshacerse de no recurrir a los ídolos ni ni de hacer dioses de fundición mire la cuarta cosa el verso 5 6 y 7 cuando ofrezcan sacrificios de paz al Señor así es como nos santificamos estas son las formas de santificarnos cuando ofrezcan sacrificios de paz al Señor háganlo de tal manera que sean aceptados a veces pensamos hermanos que nosotros ofrecemos oraciones y van a ser aceptadas pero aquí nos está diciendo el Señor que si no nos santificamos no van a ser aceptadas y dice háganlo de tal manera que sean aceptados 6 será comido el día que lo sacrifiquen porque antes tenían que dar un animalito para sacrificarlo para santificarse pero ahora son nuestras oraciones las que llegamos a los pies del Señor y ver cómo está nuestro interior porque el Señor dice lo que sacrifiquen y le da el ejemplo de que tienen que comer de ese sacrificio sólo dos días y le dice será comido el día que lo sacrifiquen y el día siguiente dos días lo que quede para el tercer día será quemado en el fuego si se come algo de ello en el tercer día eso será considerado inmundo y no será aceptado el que lo coma cargará con su culpa porque profanó lo que había sido consagrado al Señor tal persona será excluida de su pueblo mi hermanos a mí me pasó algo bien raro mientras leí este capítulo 19 varias veces y bueno ojalá que no se me olvide al final porque me llamó la intención me llamó la atención acerca de la santificación cuando lleguemos a ese lugar le voy a decir lo que me llamó miren la quinta cosa que le dice versos 9 y 10 de capítulo 19 del herítico cuando cieguen la miel de su tierra no cegarás hasta el último rincón de tu campo ni recogerás la espiga en tu campo cegado tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás las uvas caídas de tu viña las dejarás para el pobre y para el extranjero yo el señor tu dios sabe quien se me vino aquí a la mente o ver aquel que le dijo a Ruth que la dejaran espigar y que dejaran para ella a propósito él sabía esta ley hermano y estábamos ya en el tiempo de Ruth miren la sexta cosa miren las cosas que nos santifican pensar en el pobre hermano pensar en el pobre yo me estaba vistiendo cuando vino una muchacha me dijo mi hijo que parecía homeless desgraciadamente no la vi pero a mi hermano lo homeless de verdad pero es no es que no es que sea yo es lo que dios pone en mi leyendo la palabra y viendo esto como no voy a hacer algo por los transeúntes que no tienen un par de comida miren la sexta cosa que nos santifica nos robarán hermano cuando en este tiempo nosotros vemos en la iglesia hay personas que nos roban a cada descubierta y los demás líderes verdad como que nada ni mentirán ni se engañarán el uno al otro el robar nos quita la santidad el mentir nos quita la santidad el engañar el uno al otro nos quita la santidad hermano miren la otra cosa que nos quita la santidad no jurarán falsamente por mi nombre profanando el nombre de tu dios yo el señor yo tengo una hermanita heréndida se llama ella ella le ofende mucho porque es cierto a veces uno no se da cuenta hermano cuánto agarramos el nombre de dios en vano en vano y seremos culpable de eso pero aquí nos dice las cosas que nos separan de esa santidad el jurar falsamente en el nombre del señor mire verso 13 no oprimirás a tu prójimo ni le robarás por segunda vez le vuelve a decir ni le robarás el salario del jornalero no será retenido contigo en tu casa hasta la mañana siguiente eso nos quita la santidad verso 14 no maldecirás al sordo cuánta gente no se ha aprovechado de la gente sorda ni pondrás tropiezo delante del ciego mire que el señor está viendo todo eso sino que tendrás temor de tu dios yo el señor y en cada mandato hermano él decía yo el señor como quería decir yo el santo yo el santo mire el verso 15 no harás injusticia en el juicio cuántas veces hemos estado en situaciones hermano donde donde las personas han hecho un juicio injusto y aquí dice que te quita la santidad cuando tú haces injusticia en el juicio no importa quien sea que tengas tengas un liderazgo tengas una una maestría si tú eres injusto en el juicio te quita la santidad dice no favorecerás al pobre ni tratarás con deferencia al poderoso juzgarás a tu prójimo con justicia o sea que aún no juzgar con justicia nos quita la santidad nos quita hermanos eso de querer llegar a la presencia del señor mira el 16 no andarás calumniando en medio de tu pueblo cuántos no he conocido yo hermano que calumnian que lo calumnian a uno solo porque les dio y se llaman hasta profetas se llaman estas personas y lo calumnian a uno hermano no pero eso nos quita la santidad mire dice el mismo verso 16 no atentarás contra la vida de tu prójimo yo el señor es cierto es cierto yo el señor como queriendo decir yo el santo yo sé de lo que te estoy hablando como que el señor dice yo sé de lo que te estoy hablando yo soy el santo 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 y yo te estoy diciendo habla la congregación y dile ser santo porque yo soy santo hermano de lo que menos se habla en las congregaciones es de la santidad y yo me pregunto por qué por qué hermanos no hablamos por qué no se habla de la santidad en la iglesia mire el verso 17 dice no aborrecerás en tu corazón a tu hermano ciertamente abonestarás a tu prójimo para que no cargas con pecado a causa de él abonestarás hermano yo lo he hecho verdad con aquello mire el 18 no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo el vengar no nos quita santidad el rencor nos quita santidad santo de la gloria más bien le dice amarás a tu prójimo como a ti mismo la ley el primer mandamiento cuando el señor le preguntaron cuál es el primer mandamiento él dijo amarás a tu Dios con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo él repitió este este capítulo porque eso nos da santidad hermano mira lo séptimo del capítulo del herítico 19 guardarán mis estatutos para los que creen que solo es para el pueblo de Dios bueno yo cada quien es libre de pensar como quiere yo digo Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos y si les hablo a ellos de esta manera yo no soy diferentemente hecha humana al pueblo ese yo soy igual humano como tanto lo fueron ellos lo soy yo de igual manera y dice no hará mire las cosas que hacían hermano por el amor de Dios y le dice guardará mis estatutos no harás copular dos animales de especies diferentes no sembrarás tu campo con una mezcla de dos clases de semillas hasta en la siembra se da cuenta el señor estaba abarcando todos sus niveles no solo los personales no solo los los espirituales pero también hermano aún entre las cosas que uno siembra para ser santo se da cuenta la magnitud que la palabra del señor tiene al llamarnos a ser santos dice aún mezclando las semillas nos quita la santidad dice tampoco te pondrás un vestido tejido con hilos de dos materiales distintos mire que cosa cuando ahora algunos pastores dicen usted déjase como usted quiera padre eterno capítulo 20 cuando un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer y ella sea una esclava comprometida con otro pero no rescatada ni se le haya dado libertad habrá una severa reprensión pero no se le dará muerte por no por no ser ella libre él dice traerá al señor su ofrenda por la culpa a la entrada del tabernáculo de reunión un carnero como sacrificio por la culpa el sacerdote era expiación por él delante del señor con el carnero del sacrificio por la culpa por el pecado que cometió y el pecado cometido le será perdonado aquí es esta parte donde yo les digo vino a mi mente hermano con aquella mujer adúltera que se la trajeron al señor que el señor en vez de hacer algo se puso a escribir en tierra decía el pastor no sabemos lo que él escribía en tierra pero cuando yo leía esto el señor me traía a mi mente ese ejemplo que el señor se puso a escribir y me pregunté señor era esto lo que tú escribías cuando un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer y les escribías esto y ellos se dieron cuenta que era parte de su ley hermano ellos se dieron cuenta que era parte de la ley acerca de la certificación yo sé que estos temas no tienen no llaman la atención yo lo sé hermano pero yo no lo hago por tener este y sin embargo que miren que a veces como el tema del jueves pasado y dices no que tema no hermano ahí el facebook me mandó a decir que hasta más de cuatro mil personas lo habían se habían conectado y ahí aparecieron a quienes le gustaron y a quienes no aquí solo es lo local prácticamente lo que están agregados pero hermano yo sé que hay temas que no nos gustan hay temas hermanos que que nos ofenden pero el señor dice ser santos porque yo soy santos y ya vamos a ver hermanos porque creemos que solo es para el tiempo antiguo miren la octava cosa verso 23 al 25 cuando hayan entrado en la tierra y plantado toda clase de árboles frutales dejarán sus primeros frutos sin cosechar miren cuánto por tres años no serán cosechados y su fruto no se comerá el cuarto año todo su fruto será santo una ofrenda de alabanza al señor el quinto año podrán comer cinco años de su fruto para que les aumente su producción ay Dios me la bendiga sierva ay me le da sierva Silvia de Mujeres en Acción me le da un abrazo a todos esos niños de mi parte dígale que lo llevo en mi corazón que el señor me la acompañe sierva estaré orando por su viaje por su ida y regreso dice para que les aumente su producción yo el señor su Dios les estaba dando unas reglas hermanos unos parámetros de vida personal para que para que nosotros entendamos lo que es santificarse mire la novena cosa no comerán cosa alguna con sangre no practicarán la adivinación ni la brujería mire que tremendo y vemos hoy en día hermanos que muchas personas practican eso miren la décima no cortarán los extremos de su cabello y no estropearán la punta de su barba era para los hombres no harán incisiones en su cuerpo a caso de algún difunto cortarse el cuerpo ni grabarán tatuajes sobre ustedes yo el señor pobrecitos de aquellos que se han tatuado y y pues verdad por falta de conocimiento que nosotros perecemos por falta de conocimiento hermano quiero hablar acerca de los tatuajes esos porque una vez di el una vez di un un estudio acerca de la cruz ese lo di en un lugar que me invitaron haciendo ese estudio el señor fue tan bueno que me apareció un video un video donde explicaba un doctor acerca de la de la creo que es su hormona porque lo di hace como cuatro años una hormona que se llama la nimina que es la que va en la piel y en la piel hermano nosotros si usted se fija aún en las gasas o en las curitas este traen unos como unas rayitas así porque la piel de nosotros hermano si usted la mira con microscópica mente usted va a poder ver cruces nuestra piel se une por cruces y cuando hay tatuajes para que el tatuaje quede a poder impregnado en usted tienen que cortar esas crucitas microscópicas con el señor nos ha vestido con esta piel es que todo lo de nosotros habla acerca de dios es ese 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 estudio me encantó muchísimo me derritió al saber que el señor nos ha marcado cada uno de su cruz y por eso él prohíbe los tatuajes sobre nosotros dice el verso 28 de levítico 19 no sé cómo dirá su versión dice algo como cortadura o algo así yo el señor agregó verso 29 no profanarás a tu hija haciendo que ella sea prostituta para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad cuántas naciones hermanos hacen esto aún hoy en día venden a sus niñitas eso nos quita santidad la cosa número 11 guardarán mis sábados y tendrán en reverencia oiga usted tendrán en reverencia mi santuario yo el señor yo muchas veces hermano veo esos santuarios y yo digo ay padre pero nos falta conocimiento sigo adelante ante el 31 al 37 me voy de corrido no recurran a los que evocan a los muertos ni busquen a los adivinos para contaminarse con ellos yo el señor tu dios ante las canas te pondrás de pie como nos enseñaban eso chiquito darás honor al anciano y tendrás temor de tu dios yo el señor cuando un extranjero resida con ustedes en la tierra de ustedes no lo oprimirán como un como a un natural de ustedes considerarán al extranjero que reside entre ustedes lo amarás como a ti mismo porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto yo el señor su dios no harán injusticia en el juicio ni en la medida de longitud ni en el peso ni en la capacidad tendrán balanzas justas pesas justas solo de mi abuelita me acuerdo y medidas justas yo el señor su dios que lo saqué de la tierra de Egipto guarden pues todos mis estatutos y todos mis decretos y póngalos por obra yo el señor esta es la palabra que les dio a ellos miren perdón que podemos decir hermanos sabe que ahí no termina todo en el capítulo 21 sale la santidad de los sacerdotes en el capítulo 22 la santidad de las ofrendas en el capítulo 23 las fiestas solemnes en el capítulo 24 el aceite para las lámparas el año de reposo y el año del jubileo hace el capítulo 25 en el capítulo 26 bendiciones de la obediencia y sus consecuencias a no obedecer en el capítulo 27 cosas consagradas a dios estos capítulos sólo me recordaron el capítulo 12 de apocalipsis del verbo 14 donde se le dice a la mujer que sería sustentada al igual que al pueblo de dios lo fue el caso es que se podría decir pues eso fue del antiguo testamento que es lo que nos podrían decir a nosotros pero que tal hermanos cuando los salmos vemos yo eso los quité pero los tengo aquí en los salmos salmo 99 9 exaltada jehová nuestro dios y postrados ante su santo monte porque jehová nuestro dios es santo salmo 22 3 que se dice que este fue lo que habló el señor jesús colgado en ese madero en esa cruz pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de israel ellos vieron ellos reconocieron y que podemos decir nosotros del nuevo testamento porque eso es el antiguo testamento como le decían otros podrán decir ay hermana pero es que eso todo era del nuevo testamento vengámonos a la actualidad vengámonos a la actualidad pedro dijo en primera de pedro 2 9 mas vosotros sois lindaje escogido ah nos encanta que nos digan eso nos encanta que nos prediquen eso nos derretimos ante cuando nos dicen que ustedes son linajes escogidos que somos escogidos hermano ah real sacerdocio ah que nos llamen sacerdotes ya no se diga olvídese nación santa ahí este ah si somos nación santa pero realmente lo somos este ya el nuevo testamento pueblo pueblo adquirido por dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable que éramos tinieblas se ha preguntado usted si usted es parte de esa nación santa en primera de pedro 2 5 ay debí haber leído este primero dice vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo no era lo que el señor le decía mira que tu ofrenda sea aceptable ah pues aquí está en primera de pedro 2 9 pero como sabemos si nuestra ofrenda espiritual es aceptable si ni tan siquiera queremos aceptar hermanos su palabra que nos dice ser santo porque yo tu dios soy santo como cree que dios no ve hermano como cree que el señor mira su oración si tenemos manos sucias si tenemos un corazón sucio si no obedecemos o percatamos de lo que su palabra dice porque a ellos a ese pueblo el señor lo dejó estipulado mandamiento tras mandamiento reglón tras reglón y nosotros como se lo dio en el antiguo testamento creemos que a nosotros no se nos aplica pero y entonces a donde quedamos como linaje escogido y real sacerdocio y nación santa en primera de tres pedro pedro entendió hermano pedro entendió en primera de pedro 1 13 al 16 dice así por tanto aquí estaba haciendo pedro la posición de moisés primera de pedro 1 13 al 16 por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento de vuestro entendimiento hermano porque nos cuesta entender sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando jesucristo sea manifestado como hijos obedientes pero somos obedientes nos conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia o es que una cosa es ser ignorantes que no sabemos que es santidad y otra cosa es que tengamos nuestro entendimiento sometido a lo que Dios quiere si no dicen no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo dijo el señor esto es lo que se nos dice en el nuevo testamento hermano pero ignoramos su palabra hemos sido desobedientes si lo somos si lo somos usted cree que el señor mire a mí cada vez que leo ese momento dice y los libros se abrirán y cuando vamos a ver aquí el librito de Verónica Orellana vamos a ver este librito de la vida buenas tardes Julie Dios te bendiga vamos a ver el libro de Verónica Orellana con el libro de la vida a ver cómo se compara y venga el señor y vea que yo no procuré hermanos esto que yo no ceñí el lomo de mi entendimiento para ser sobria para esperar por completo en la gracia que me traerá el señor jesucristo cuando él se ha manifestado que no fui hija obediente que no me conformé a los deseos que antes tenía estando en mi ignorancia sino que como aquel que me llamó es santo yo también voy a ser santa en toda mi manera de vivir porque escrito estás es santo porque yo soy santo todo el capítulo 19 de Levítico que leímos nos lo dice ah bueno pero es que quizás Pedro lo dijo porque él negó al señor yo no sé hermana pero es que quizás Pedro verdad Pedrito todavía estaba con eso de que quizás ni se había perdonado a sí mismo y entonces pues él verdad quiso decir que Dios era santo y que nosotros también santo pero porque él pecó pero yo no he negado al señor ah no ah no si hermano lo negamos lo negamos con nuestras actitudes lo negamos con nuestra desobediencia lo negamos hermano lo hemos negado al señor pero es su misericordia la que nos sostiene es su misericordia la que nos da vida es la misericordia de hoy la que nos tiene aquí parados el señor le dijo habla a la congregación yo me pregunto hermano pobrecitos los pastores pobrecitos de verdad porque no quieren ofender no quieren tocar la conciencia pero el punto es ¿sabe qué es lo peligroso? que en Ezequiel dice que él va a demandar de su mano las ovejas pobre no deje de orar por su pastor por favor ajá eso lo dijo Pedro a Juan estando en la isla de Patmos se le dio llegar allí y tener un encuentro personal primero dice con el ángel de Dios pero luego dice que vio al señor en Apocalipsis 1.6 él dijo así y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos amén dijo los reyes la santidad que le dice que le dije yo en los capítulos que siguen después de Levítico 19 la santidad de los sacerdotes hermanos él nos hizo reyes y sacerdotes a donde queda usted o usted no es rey o ni es sacerdote y por eso la ley no le aplica a usted yo no sé no sé como querramos nosotros justificarnos no sé si solo nos gusta que nos digan que somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios pero queremos ignorar lo que Pablo incluyó diciendo ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito estás es santo porque yo soy santo lo que vio Isaías en el antiguo testamento el trono blanco los serafines lo vio Isaías lo vio Ezequiel y lo vio un profeta que no tiene libro pero aparece en uno de los escritos si no mal recuerdo se llama Ilías él también vio el trono se acuerda que decían que los profetas hablen dos o tres bueno ellos lo vieron pero aquí llega el cuarto profeta que lo vio Apocalipsis 4 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo 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 es el señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir día y noche los cuatro seres vivientes no cesaban de decir santo 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 es el señor Dios todopoderoso ser santo porque yo soy santo hablar a la congregación mire hermano hay detalles hay cosas y yo ya entendí ya hemos porque a veces tomamos temas con Ale de platicar ciertos puntos y ya entendí hermanos que hay ciertas cosas en que Dios nos habla personalmente a otros verdad no yo no sé por qué pero lo que sí sé es que las ovejas oyen su voz eso sí sé y si el ser santo hermanos no fuera importante en el último capítulo que por cierto yo escribí yo escribí una poesía en esto pero no se me ocurrió traerla para leerla pero si el ser santo hermanos para los que les aburre este tema si esto no fuera importante en el último capítulo de la Biblia capítulo de Apocalipsis 22 en el verso 11 se escribió así escrito está el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía empecé en Levítico allá para el pueblo eso es para el pueblo hermano eso es para el pueblo de Dios no para nosotros entonces porque en el último capítulo donde el Señor Jesús está hablando con su amado apóstol Juan se escribe esto explíquenme ustedes esto el que es santo santifíquese todavía esta palabra cada quien la toma como mejor le parece yo yo la tomo y la aplico para mi alma a mí el mismo santo a mí me dice en mi corazón que el mismo santo que le dijo a Moisés habla a la congregación y diles que sean santos porque yo soy santo amén Ale en santidad nadie verá al Señor fíjense fíjense ese verso a mí su palabra me dice no importa que me lo diga en Génesis no importa que me lo diga en Éxodo en Levítico en Deuteronomio no importa hermano o me lo diga en el Apocalipsis no importa es su palabra y sabe que su palabra es inspirada por el Espíritu Santo y sabe que hay de aquel dice la palabra que se mofe del Espíritu Santo hay de aquel yo por eso tomo su palabra desde el capítulo uno de Génesis hasta el capítulo veintidós veintiuno crees que es el último verso de Apocalipsis yo lo tomo hermana para mí a mí a mí hermano me derrite la palabra del Señor y me derrite más cuando me confronta cuando me deja ver mi pecado porque yo yo no entendí el pecado yo no me miraba como era yo y se acuerdan se acuerdan que los sacerdotes antes de entrar al lugar santísimo habían puesto unas como se llaman como unos lavaderos o lavamanos como dice el Señor y tenían espejos hermano los espejos de las mujeres no se ha preguntado usted porque habían espejos para lavarse lo que refleja eso hermano esta es el agua este es el espejo donde tú donde tú te mides te miras y te comparas aquí no te vas a comparar a mí porque olvídate no hermano yo quedo en el suelo pero su palabra no dice que los cielos y la tierra pasará pero su palabra no pasará no me vayan a decir o como dice un cuadrito que dice si la parte que no le gusta agarra la tijera y arranca el versículo porque como no le gustó no se trata de eso hermano yo creo que Dios en su misericordia con este tema que no va a tener mucha fama porque habla de la santidad creo que es un tema hermanos que estábamos o estamos aquí los que necesitábamos escucharlo los que necesitamos ajustar ciertas cosas o entender o entender aún más amén la santidad del Señor son temas que no agradan son temas hermanos que no llaman la atención son temas hermanos que no van a llamar público porque para muchos yo estoy equivocada para muchos pero ¿sabe qué? a mí hermano yo estoy interesada en agradarle a Dios a Él me interesa agradarle y sin santidad yo no voy a ver al Señor que cree que yo quiero hacer yo quiero ser santa hermano yo en todo lo que pueda Dios mío que el Señor me ayude porque yo si quiero santificarme aún más todavía vamos a orar amantísimo Padre Celestial de la Gloria yo te doy gracias Señor por este tema Padre gracias Señor por seguir hablándome en mi vida por recordarme Padre por enseñarme las cosas Señor que yo ignoro aún aún Señor sabiendo yo que sabía Padre Eterno aún en las plantas Señor en todo aquello Padre que tengo que meditar Señor para ver si estoy haciendo lo correcto Padre gracias por haber hablado en mi vida hoy no sé a cuántos Señor tú hablarás pero te agradezco por todas aquellas almas Señor que no se miran sus nombres pero que de acuerdo a este a esta transmisión Señor hay muchas almas conectadas gracias te doy por su vida estamos en tiempos difíciles Señor y nos cuesta Señor del cielo cambiar nuestros hábitos especialmente no es que no es que nuestro modo de vestir nos va a santificar no es porque tú nos santificas cambiamos nuestro modo de vestir porque si tu palabra me dice que Isaías Señor vio aquel templo y tus faldas tus faldas el borde el borde de tus faldas cubría Señor aquel lugar es porque aún tú Señor te vistes en la forma más santa y posible Señor que no tenemos ni idea pero tu porfeta te vio y yo lo creo Señor gracias Señor Santo gracias por retarocuir Señor mi corazón gracias Señor por hablarme a mi vida gracias Jesús gracias gracias Padre te doy gracias Señor y lo hago público porque sólo tú eres el que hace estas cosas te doy gracias por todos aquellos hijos que escogieron no tatuarse Señor gracias Padre ese sólo lo haces tú Señor en sus vidas gracias Jesús mi alma te alaba mi alma te bendice ayúdanos Padre ayuda a nuestros hijos a entender que tienen que son parte de esta nación santa Señor gracias te doy Señor amado bendice a todos mis amigos conectados bendice a mi hermana Silvia a tu sierva amada Padre que va camino Señor a donde le esperan los niños Padre para ser alimentados Señor gracias Padre gracias por el trabajo de tu sierva Señor bendice la manda a tus ángeles Padre gracias Señor Santo por esa mujer Señor llena guerrera en todas las áreas de su vida Señor y te doy gracias por todos los que nos acompañaron ayúdanos a meditar en esta palabra Señor perdona mis defectos mis pequeñeces mis poquedades Señor mi inmadurez mi ignorancia Señor perdóname Padre y ayúdame a alcanzar esa meta de santificarme cada día más en Cristo Jesús de la gloria te lo ruego amén y amén Dios te bendiga mía gracias por tu apoyo incondicional Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes Guille gracias por haberte conectado sierva Dios me la bendiga hermana Leticia Redondo Dios me la bendiga hermana Graciela Dios me la bendiga gracias por haberse conectado gracias por haber Sonny gracias por haberse quedado una palabra muy fuerte hermanos pero si el Señor me dice que la tengo que dar la tengo que dar no lo hago por ofenderlo a nadie porque a la primera que habla es a mí y Dios nos ayude bendiciones amada abrazos hermana Graciela también Dios me la bendiga y este y es lo que se pueda verdad seguir escalando hermanos no nos quedemos en el mismo nivel Dios es misericordioso y el mismo nos entiende la mano para que sigamos al siguiente nivel una palabra fuerte pero somos nación santa somos su pueblo adquirido un real sacerdote y que un día al igual que aquellos ángeles que le canta a ti noche santo 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 que es lo único que ellos repiten verdad tres veces santo tres veces santo hermanos no una vez dos tres veces santo verdad no dicen misericordioso 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 no dicen santo que Dios nos ayude a recordar su santidad nos vemos el próximo jueves si el Señor así lo permite porque estoy en proceso de unas construcciones y verdad pero yo les aviso si nos vemos el próximo jueves o no los quiero mucho gracias por haberse conectado si les gustó y gracias a todos los que comparten bendiciones a todos es raro que no vi a la Mari bendiciones hasta pronto